Hola tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros cómo funciona la plataforma de Kraken dentro del ordenador para aprender a utilizarla, aprender a hacer trading, y aprender a utilizar los productos que nos ofrece esta plataforma de la forma más fácil y sencilla dentro del ordenador. Antes de comenzar, si no tienes una cuenta creada dentro de la plataforma de Kraken, te voy a dejar un link en el primer comentario para que te la crees con un veinte por ciento de descuento en comisiones, que siempre vendrá muy bien para ahorrar al comprar criptomonedas. Recuerdo que ahora mismo estamos en la serie en la que vamos a analizar todas las plataformas de trading de criptomonedas y finalmente, tras analizarla y ver los diferentes productos, las vamos a comparar todas con la plataforma por excelencia que es por eso quédate, aprende todo lo que puedas, porque realmente cada plataforma, lo que nos ofrece son cosas diferentes. Algunas nos ofrecen cosas más atractivas, como por ejemplo, y el tema de los intereses para las si no sabes lo que es y quieres sacarle una rentabilidad del diez por ciento a tus haz clic en este tutorial que te dejo aquí, porque porque vas a poder hacerlo con esa plataforma. Bueno, dicho esto, sin más dilatación, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, como veis, en mi pantalla, estamos dentro de la plataforma de Kraken, yo ya he verificado mi cuenta para operar, recuerdo que tenemos que verificarla a nivel intermedio para poder realizar depósitos y compra y venta de criptomonedas, ya que si no, únicamente la tendremos a nivel básico, y podremos depositar las criptomonedas de wallet a wallet, y ya está, y poder retirar criptomonedas de wallet a wallet, no podremos trabajar con efectivo, ni comprar, ni vender criptomonedas, ¿vale? Eso es importantísimo. En este caso, vamos a ir de arriba abajo, explicando el menú, donde nosotros a la derecha, vamos a encontrar primero nuestro perfil, con la configuración, seguridad, y verificación. Nosotros aquí vamos a poder cambiar las contraseñas, vamos a poder también cambiar el factor de doble autentificación, o la configuración de la cuenta, por si queremos cambiar el email, etcétera, ¿vale? Nosotros, aquí vamos a poder cambiar también el teléfono asociado, en fin, todo lo relacionado con nuestra cuenta, con nuestro perfil, y con la seguridad. Luego, aquí, en este menú de arriba, vamos a encontrar accesos directos a muchas cosas. En este caso, creo que es conveniente empezar por la parte de fondos, donde nosotros aquí encontraremos básicamente todas las monedas, tanto cripto, como fiat, que tengamos en nuestro poder. Evidentemente, yo todavía no tengo ninguna, porque me abrí la cuenta en el tutorial que te dejo aquí arriba, en las tarjetas, y fue hace muy poco, pero si, por ejemplo, tú quieres depositar una moneda nacional, que imagínate que quieres depositar euros de tu banco para poder comprar otra criptomoneda, pues le das a depositar, y en este caso, pues bueno, aquí se te abre este menú, eliges el método de depósito, donde te dan múltiples opciones para hacerlo con wire, con sepa, con sepa instantánea, que es el con banco swift, en fin, tenemos amplia gama de variedades para poder elegir. Luego, cuando le des, pues te saldrán las características de la cuenta, lo que tienes que enviar, etcétera, y aquí te pone el depósito máximo, tanto diario como mensual, al que estás sujeto como usuario intermedio. De hecho, por ejemplo, aquí abajo, en el caso de nos pone que el mínimo es de cuatro euros, el máximo es de cinco mil, lo que sea euros, y la tarifa es de tres euros, ¿vale? Esto te lo va a cobrar la propia plataforma de cuando vayas a depositar por transferencia bancaria. Yo personalmente lo hago con el banco en veintiséis, ya que me ahorra muchas comisiones. Si quieres aprender a utilizar el banco en veintiséis, mírate el tutorial que te dejo aquí arriba en las tarjetas, porque este banco lo que hace es ahorrarte muchas comisiones al realizar transferencias internacionales. Eso para el caso de para el caso de una transferencia sepa, vamos a ver cuánto nos cobran, no nos pone nada, no nos cobra absolutamente nada, nos pone que el mínimo es un euro, y ya está, ¿vale? Esto es importante. Obviamente, la referencia, el banco, esto está está censurado porque es una referencia ajustada a la cuenta de cada persona. Bueno, de esta manera, has aprendido a depositar monedas mediante estos métodos. Yo, por ejemplo, en este caso, lo que voy a hacer es comprar criptomonedas con la tarjeta de que la tengo aquí, y que bueno, me va a dar un simplemente por comprar las criptomonedas con su tarjeta, en este caso, un del dos por ciento, ya que el se ajusta en función de la criptomoneda de que tengas en tu poder. Si quieres aprender a utilizar esta tarjeta y hacértela, mírate el tutorial que te dejo aquí arriba de las tarjetas, porque vas a aprender y realmente es una tarjeta muy, muy útil. Vamos a darle a comprar cripto para poder comprar criptomonedas con la tarjeta directamente. En este caso, bueno, se nos carga, ponemos lo que queremos comprar, si Bitcoin, lo que sea, ¿vale? Podemos elegir la criptomoneda que sea, por ejemplo, voy a hacerlo con y vamos a añadir una tarjeta de crédito o de débito para poder comprarla. Venga, vamos a darle, y aquí vamos a introducir los datos de mi tarjeta. Una vez hemos añadido la tarjeta, bueno, nos la acepta, le damos que hecho, elegimos la cantidad que queremos comprar, en este caso voy a poner cien euros, ¿vale? Y vamos a comprar, como os he comentado, Polkadot. Así que, vamos a tener seleccionado Polkadot, y nos va a aparecer la vista previa de compra, vamos a darle a la vista previa, evidentemente, aquí nos va a poner las comisiones, en este caso, cantidad, noventa y cuatro coma cincuenta y ocho euros, tarifas, cinco coma cuarenta y dos, bueno, es mucho, sí, aquí te pone la tarifa de Kraken, la tarifa de procesamiento, son cuatro euros, esto, le tengo que restar, evidentemente, lo que me van a devolver en por el cashback, así que voy a darle a comprar ahora, que sí, que me van a cobrar cinco euros por pasar cien euros, pero bueno, en este caso, yo suelo recomendar a la gente que lo haga por transferencia, yo lo estoy haciendo en tiempo real, para que vosotros lo veáis, cómo se hace, y para que veáis cómo se utiliza, y cómo hacer trading, y luego convertir las criptomonedas, así que vamos a darle a comprar ahora, se está enviando la compra, y ahora mismo, tendré Polkadot ya en mi poder, cuando se procese la compra desde la tarjeta de que me ha venido muy bien a hacérmela. Mira, dice, acaba de comprar dos coma noventa y cinco Polkadot, le vamos a dar a ver el recibo, y bueno, aquí nosotros vamos a ver el recibo de la compra que acabamos de hacer, ya está, depósito, lo que nos hemos gastado, y el recibo, vale, aquí está, en Polkadot, ¿vale? De esta manera, bueno, pues ya lo hemos visto, aquí lo vamos a ver, en el historial, vamos a encontrar en el libro mayor, todas las transacciones que hayamos hecho, tanto de depósitos, compras, retiros, ventas, lo que sea, nosotros lo encontraremos en la parte de historial, de esta forma, ahora en la parte de fondos, encontraremos el que acabo de depositar, ¿vale? Aquí me da la opción también de realizar otro depósito, de retirar el Polkadot, etcétera. A mí, de momento, no me interesa retirarlo, así que vamos a ver qué más podemos hacer. Bueno, ya hemos visto la parte de comprar cripto, donde vamos a poder comprar la criptomoneda que queramos con tarjeta, la parte de soporte es para realizar preguntas al soporte de la plataforma de Kraken, relacionada sobre todo con problemas que tengamos utilizándola, luego la parte de historial, vemos las transacciones, en la parte de fondos, veremos todos nuestros fondos, ¿vale? Podremos ver todos los datos, desde lo que tenemos en el spot, las participaciones en que lo vamos a encontrar aquí, etcétera. Vamos a encontrar todos los datos. En la parte de staking, por eso es por lo que yo he comprado, Polkadot, es por todos los beneficios que te pueden dar por hacer staking. Recuerdo que staking, al final, es dejar tus criptomonedas para que colaboren en la cadena de bloques, y de esta manera, las dejas bloqueadas para que te den un tanto por ciento anual. En este caso, es un doce por ciento para Polkadot, que es uno de los más altos, junto con Cava, ¿vale? Y bueno, estas son las ofertas que tiene la plataforma de Kraken respecto al staking, es una rentabilidad, y por eso yo siempre recomiendo comprar criptomonedas que te puedan dar rentabilidades altas a la hora de hacer staking, pero sobre todo criptomonedas atractivas, por ejemplo, Polkadot, Cardano, Bitcoin, son criptomonedas atractivas. En este caso, por ejemplo, encontramos que Polkadot tiene la misma rentabilidad, más o menos, que la plataforma de Binance, te voy a dejar un video tutorial aquí arriba, para que le eches un vistazo a los productos de staking que tiene Binance, que también son muy atractivos, en este caso, por ejemplo, en el caso de Cardano, pues tiene más o menos, también, dependiendo del tiempo que lo vayas a dejar, y también te voy a dejar un video tutorial de que es una plataforma donde encontramos rentabilidades superiores, incluso al ocho por ciento para monedas estables, como puede ser el el USDC, etcétera, y te lo voy a dejar aquí arriba en las tarjetas también para que le eches un vistazo y pienses si te merece la pena utilizar esos productos. En este caso, para el Polkadot, vamos a realizar un depósito, vamos a depositar los Polkadot que acabamos de comprar, y vamos a depositar el cien por cien de los Polkadot, ¿Vale? Aquí te dice, el intervalo de pago de recompensas es quincenal, te van a pagar cada quince días, esta es la cantidad mínima para hacer el staking, cero coma dos, y te dice, las recompensas estimadas son del doce por ciento. Vamos a darle a hacer participación, y esto ya estará depositado en la parte de staking, te dice participación satisfactoria. En la parte de fondos, vemos que ya no nos aparece el Polkadot que nosotros teníamos antes, ¿Vale? Ahora está depositado en la parte de staking, es atractivo, así que yo recomiendo siempre depositarlo. Aquí abajo, en las transacciones, nos pone todas las transacciones que hemos realizado de staking, en este caso, tengo aquí dos coma noventa y cinco, y está en estado iniciar. Luego, en la parte de precios, encontraremos en otra pestaña que se nos abre automáticamente los precios de todas las criptomonedas del mercado. Por ejemplo, Bitcoin, pues se encuentra, se encuentra actualmente en treinta y cinco mil euros, con intercambio en veinticuatro horas, es decir, una rentabilidad en veinticuatro horas del cero coma treinta y seis por ciento negativo, y aquí te pone la capitalización del mercado. Aquí las criptomonedas están categorizadas según la capitalización de mayor a menor, en función del dinero que contenga cada criptomoneda. De hecho, vemos que Cardano está tres billones por encima de lo que es el Dogecoin, así que bueno, es importante saberlo, ya que encontramos hasta cincuenta y muchos activos para poder invertir, creo que son unos, ah no, son sesenta y siete, y la última es el dos punto cero. De esta manera, bueno, pues, encontramos el precio de todas las criptomonedas que contiene la plataforma de Kraken. Nosotros podemos comprar o vender si hacemos clic aquí. Y también podremos ver una vista avanzada del mercado o una vista clásica del mercado. Yo siempre recomiendo hacer una vista avanzada, ya que veremos que es mejor. También podremos elegir la moneda con la que vamos a comprar o vender. En este caso, USD o euros. También cambiará la perspectiva según la moneda que elijamos. Por ejemplo, si lo que elegimos en libras, pues nos va a aparecer la referencia en libras. Voy a tener seleccionado euros y vamos a darle a vista avanzada de mercado para que se nos abra una nueva pestaña y podamos ver los gráficos pues de mejor manera. En este caso, por ejemplo, vamos a elegir el gráfico del Bitcoin. Imaginad que tenemos euros y queremos comprar Bitcoin. Bueno, pues lo abrimos, ¿vale? Y si nos va a abrir, básicamente, el gráfico del Bitcoin respecto al de esta es la configuración que a nosotros nos aparece por defecto y nosotros vamos a poder hacer zoom, quitar zoom, etcétera. También vamos a poder ocultar los menús que tenemos aquí, ¿vale? Imaginad que no nos interesa ver este menú de aquí, pues lo ocultamos, tampoco nos interesa ver el historial de órdenes, pues lo ocultamos, y ya está, y lo tenemos así de fácil y así de simple. Aquí abajo vemos también el gráfico, pero desde otra perspectiva, mucho más exterior, es decir, haciendo zoom para atrás, muy, muy grande, aquí nosotros estamos viendo ahora mismo Bitcoin euro, pero si nos apetece verlo, por ejemplo, hacer un Bitcoin, pues le damos aquí, y ya está, aquí podremos añadir también otras listas de observaciones, en este caso, de criptomonedas, y ya está, para tener accesos directos mucho más rápidos y sencillos, ¿vale? También podremos cambiarlo aquí arriba, el activo, podremos filtrar, pues, por lo que nosotros queramos, imaginaos que queremos ver el polkadot, pues, con el euro, hacemos clic sobre dot euro, y veríamos el gráfico del dot euro, se está cargando, así que, vamos a darle unos unos segundillos para que lo veamos. Aquí está, el del polkadot con el euro, como podéis observar, podremos cambiar la temporalidad de una hora a cuatro horas, si nosotros queremos, y también podremos eh guardarlo en favoritos, en este caso lo voy a guardar en favorito, porque polkadot es la única criptomoneda que tengo aquí. También, si le damos análisis, vamos a poder añadir indicadores, ¿vale? Si queremos añadir el ADX, el ATR, las bandas de Bollinger, los canales de Keltner, etcétera, vamos a tener muchas opciones. En este caso, ya sabéis que mi favorito es el MACD, así que lo voy a añadir, y como veis, se nos ha añadido aquí abajo, ¿vale? Vamos a darle a aplicar, y ya estaría. Aquí tenemos el MACD abajo, perfecto, según el gráfico del polkadot en cuatro horas. Si lo cambiamos a un día, pues también nos va a cambiar el MACD, esto es bastante lógico, ¿vale? Si cambiamos el gráfico de polkadot a un día, pues también nos va a cambiar el MACD. Aquí también vamos a poder elegir qué tipo de gráfico queremos, si queremos un gráfico de velas japonesas, un gráfico de barras, etcétera. La verdad que la plataforma de Kraken te ofrece muchas posibilidades a la hora de hacer análisis técnico. También nos permite dibujar, si queremos hacer dibujos, pues mira, dice, ajuste la herramienta de extrapolación para activar las líneas individuales, ¿vale? Pues para dibujar, es muy fácil, nos vamos aquí a la parte de la derecha, nos dice, herramientas de línea, ¿vale? Pues hacemos herramientas de línea, aquí nosotros vamos a poder hacer una línea free, imaginaros, y haciendo doble clic sobre el dibujo, podremos dibujarla, mira, doble clic, y ya estaríamos dibujando lo que es la línea, obviamente, que me sale un churro, pero bueno, si queremos borrarla, clic con el ratón en el botón derecho, remove las y ahora habríamos removido, ¿vale? Eso por la parte del análisis técnico. Aquí a la derecha nos aparece la opción de trading, ¿vale? Y para eso tendríamos que darle a conectar. Ahora mismo se nos va a conectar la plataforma y vamos a poder realizar el trading perfectamente. Para eso nos vamos a ir a que es donde nosotros estábamos antes, pero básicamente lo hemos activado. Ahora ya está disponible y vamos a poder realizar órdenes de compra, de venta, aquí podemos elegir el tipo de orden, si queremos hacer una orden mercado, límite, etcétera, esto ya lo explicaremos en futuros tutoriales, pero bueno, eh, puedes elegir la orden que tú quieras, puedes elegir los fondos, en euros, evidentemente, porque estamos en polkadot euro, la cantidad en polkadot, o la cantidad en euros total, y puedes hacer trading avanzado, si es lo que tú quieres, ¿vale? Aquí podrás ver el historial de órdenes, posiciones, o intercambios que hayas realizado, y ya estaría. De esta manera, bueno, hemos aprendido a utilizar la parte de trading dentro de la plataforma de Kraken, en este caso, hay una plataforma más simple, que bueno, yo no recomiendo usarla, pero bueno, vamos a cerrar esto de aquí, y nos vamos a ir a la parte de de operar, que encontramos aquí a la izquierda del todo, y como os comentaba, es una plataforma más simple, donde bueno, vamos a poder filtrar en función del activo, vamos a poder elegir si queremos operar simplemente intermedio o avanzado, pero es todo mucho menos intuitivo, yo recomiendo hacerlo mediante el método que hemos hecho antes, tú aquí puedes elegir en la parte que estamos viendo ahora, comprar o vender, la moneda que tú quieras, en este caso, puedes elegir Cardano, o la que tú quieras, por ejemplo, la parte de avanzado, y pones eh tipo de orden, ya que eliges el gráfico o el activo, puedes hacerlo también perfectamente con órdenes más complejas, yo recomiendo hacerlo de la otra manera, así que en este tutorial, ya te he explicado todo lo básico para que aprendas a trabajar con la plataforma de crack. Dicho esto, espero que te haya servido, dale un súper like, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo, ¡que vaya bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.